5, 4, 3, 9, 1 Que el circo va a comenzar Y hablan de promesas que no cumplirán ¿Y qué más da? Que se va a acordar Son cuatro años pa' poderme lucrar ¿Y qué más da? A constar de los demás Diputados y ministros de partidos mayoritarios Apoyados por el banquero, el periodista y también los sindicatos Son una cuadrilla de ladrones que te piden que les jodes No olvides que es tu rebelde Que les besa aún más poder Baila rata Del político corrupto Baila rata Del político ladrón Baila rata Del político corrupto Baila rata Su democracia es corrupción ¿Puedo preparar la battaglia de los cuchillos? ¿Puedes maldere la caloría de Pasqua? ¿Y también porque es el imperatorio? ¡Azolutamente! Si fanno un sacco de amicizie Un sacco de nemici ¡Ahora también! Pero nos divertimos un sacco La próxima vez venganos con el cuchillo ¡No! 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 ¡No ragazzi! ¡No! 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 ¡No!